¡Hola chicos! ¿Cómo están hoy? Espero que estén muy bien. Esta es la última clase del primer periodo. Así que espero que estén listos para trabajar en un proyecto muy bonito. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Hoy es la última clase del primer periodo y vamos a trabajar en el proyecto final de The Daily Routine. Vamos a cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¡Amen! Dear Jesus, you are a child like me. That's why I love you so much. I offer you my soul and my heart. ¡Amen! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¡Amen! Ok, guys, stand up. De pie para que cantemos la canción. ¡Let's sing! Hello friends, how are you? I'm very happy to see you. Greet your neighbor. Boogie on down. Can I repeat? How are you? I'm very happy to see you. Greet your neighbor, boogie on them. Give a jump and turn around. My beautiful kids. In the previous class, you did an excellent, an excellent job. However, I have some recommendations for you. Okay, guys, pay attention to these two questions. Try to remember the meaning of those. Pongamos atención, chicos, a estas dos preguntitas. Tratemos de recordar qué es lo que significan. What time do you? Very good. ¿A qué horas tú? Y do you es usted tal y tal y tal cosa. Chicos, muy importante y no lo podemos olvidar. A la hora de responder, cuando me están preguntando What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? No solamente voy a poner la hora, las tres, sino que respondo de manera completa. Entonces, si me preguntan What time do you get up? ¿A qué horas tú te levantas? Yo respondo I get up at seven. Por ejemplo, yo me levanto a las siete. Debo responder siempre de manera completa. Igual con la segunda pregunta. Si me pregunta alguien Do you get up at seven? ¿Te levantas a las siete? Yo no digo únicamente yes o no. Yo digo Yes, I do. Si yo me levanto a las siete. Y si no, debo responder No, I don't. Entonces, chicos, tratemos de repasar en casa y cuando regresemos al salón a clases, vamos a practicar la pronunciación de la rutina. Ya se deben saber su rutina diciéndola ahora y saber y responder y preguntar utilizando estas dos frases. Ok, chicos, es hora de trabajar duro. Llegó la hora de trabajar duro. Entonces, tendrán tres opciones, tres posibilidades. Van a tener tres opciones, tres posibilidades. La primera es un cómic, la segunda es un slide, y la tercera es un minibook. Tienen tres opciones. Pueden hacer un cómic, o sea, una historieta, las slides o diapositivas, o un minibook, minilibro. Cada uno decide si lo quiere hacer en el computador o si lo quiere hacer utilizando papel, hojas de papel. Ya recibí tres trabajos realizados en diapositivas y lo hicieron really, really good, very well. Porque el año pasado los que estuvieron conmigo estuvimos trabajando, cómo hacer diapositivas. Pero, les voy a explicar, sin embargo, los que quieran trabajar con diapositivas, cómo pueden hacerlo. So, guys, pay attention. So, guys, are you ready? ¿Están listos? Muy bien. Entonces, estamos en el computador. Debemos abrir PowerPoint. Entonces, inicio. Ustedes pueden buscar PowerPoint aquí. Yo lo tengo aquí cerquita. Esperamos a que abra y cuando abra, le damos presentación en blanco. Nos aparece esta primera pantalla. Dice, haga clic aquí para agregar título. ¿Cuál es el título? Very good. My daily routine. Si ustedes quieren cambiarle, modificarle la letra o el tamaño, lo seleccionan y escogen aquí una fuente. Mi fuente favorita se llama Comic Sans. Ahí mismo le pueden cambiar el color. Digamos que yo le quiero poner este color. ¿Ok? Y si quieren, le pueden poner un subtítulo. Yo le podría, por ejemplo, poner In quarantine. Mi rutina diaria en cuarentena. And I can add a color. Or a different color. It's very dark. Vamos aquí donde dice nueva diapositiva y vamos a escoger la que dice títulos y objetos. Deben crear, chicos, más o menos 10 diapositivas para poder decidir su rutina. Entonces, meto la primera. Mira, aquí comienzo. First, este es mi ejemplo. I get up at 6. Muy bien. Entonces hago lo mismo, lo selecciono, voy a Comic Sans. Si quiero le cambio el tamaño, pero yo creo que así está bien. Si quiero le cambio el color. Cada uno decide si quiere hacerlo, si no lo dejan con el mismo color. Y luego vamos a abrir una ventana de Google Chrome o Internet Explorer, la que a ustedes les guste. Y vamos a escribir, por ejemplo, como mi primera acción al levantarme es levantarme. Entonces yo pongo Get Up y voy a Imágenes. Y aquí selecciono la imagen que a mí me guste. Entonces yo como soy una niña, voy a escoger una de una... ¡Ay, de esta niña qué bonita! Entonces la tomo, clic derecho, aquí me está cargando, clic derecho, y le doy donde dice copiar imagen. Miren, copiar imagen. Voy acá, donde estaba, y le doy Control-V y me da la opción de pegar. Pegar, aquí en mi computador, ese sería de pegar una imagen. Pegar, y aquí me queda pegadita. Ya hice la primera. Aquí les podemos agregar diseños, si de pronto les gusta alguno de estos diseños, se lo pueden aplicar. ¿Qué quiero hacer la segunda? Entonces otra vez, me voy a Nueva Diapositiva, Título y Objeto, escribo. Entonces yo, resulta que yo después de levantarme, yo me ducho. Second, I take a shower. At, we are going to suppose, six ten. Bien, igual lo voy a seleccionar para que me venga quedando bien bonito, y le voy a poner un color distinto, pongámosle este morado. Listo. Y otra vez, me voy para Google y voy a buscar una imagen que tenga que ver con take a shower. Listo, veamos una niña, esta. Ay, no me gusta más esta con el patito en la cabeza. Entonces le doy copiar imagen, con clic derecho, me vengo para mi presentación, y aquí le doy pegar imagen. Chicos, hay imágenes que intentamos pegar, y por derechos de autor no las podemos pegar, entonces tienen que escoger otro, en caso de que no les den. Si ustedes quieren, escogen uno de estos diseños, yo por ahora no voy a escoger, ¿cierto? Entonces ya escojo la próxima, y resulta que yo de tercero, cuando me salgo de bañar, I brush my teeth at 6.30. Entonces lo voy a seleccionar de una vez para que me vaya quedando bonito, hermoso, y le voy a poner este color. Y me vengo para Google y escribo, brush teeth. A ver qué dibujo me aparece. Este es un niño, este es una niña, ay, esa me gusta. Ojo chicos, aquí podemos poner también brush teeth, animado, para que me aparezcan los dibujos en forma de caricaturita, si ven, cuando ponemos animado. Veamos, esta me gusta, esta me gusta, miremos, esta me gusta más, esta me gusta. Entonces la cojo, clic derecho, espera que está cargando, listo, copiar imagen, vengo aquí a mi diapositiva, y aquí le doy clic derecho, y le doy la opción pegar. Listo chicos, llevo aquí cuatro diapositivas, ustedes van a hacer diez. Muy importante, aquí al inicio le pueden poner su nombre. Entonces, my quarantine by Marjorie Pereira. Esta la voy a poner en negrita para que la profesora Marjorie la pueda ver bien y la pueda calificar. Listo chicos, ahora, yo le doy aquí, si están viendo este cosito que dice presentación con diapositivas, yo le doy clic ahí, y yo puedo mirar cómo me está quedando mi diapositiva, mi presentación. Listo. Si le quiero agregar transiciones y animaciones, lo puedo hacer. Las transiciones son como me van a aparecer cada una de las páginas. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que esta se empuje hacia arriba, y vengo acá y miro, miren, listo. Esta segundita le puedo poner lo mismo. Entonces, vengo acá y miro, uy, me encanta. Ahí se la puedo poner, por ejemplo, a que se divida en dos. Miren, se dividió. Y esta, por ejemplo, le puedo poner que aparezcan como en barritas aleatorias. Entonces, me vengo para el inicio y voy a ver una por una, miren. Miren. ¡Qué belleza! Cuando Marjorie vea sus diapositivas, que quede sorprendida. Y si le quiero agregar animaciones a cada uno de los elementos que tengo aquí, o a la letra, lo puedo hacer. Yo no le voy a poner a la letra, voy a hacer el ejemplo con el muñequito. Entonces, dice, por ejemplo, flotar hacia arriba. Entonces, vengo aquí y miro cómo quedaría. Y le doy clic y miren, ahí flotó hacia arriba. A esta, por ejemplo, le puedo poner una, la tengo que seleccionar. La selecciono, aquí hay más opciones, y le voy a poner la que rebote, rebote, rebote y rebota. Entonces, vengo aquí, le doy clic y miren, cómo rebota. Y si le doy clic aquí, por ejemplo, le voy a poner a esta, que se aumente, zoom. Entonces, vengo aquí y miro, le doy clic y ahí sí me aumento. Si ven, chicos, entonces ya ustedes van trabajando, van mirando qué le quieren poner a las 10 diapositivas que van a hacer. Si le quieren poner un fondo, un fondo, le pueden escoger uno de los que están aquí. Uno de los que están aquí, vea que él va cambiando. Si de pronto les gusta alguno de esos, ustedes van decidiendo si quieren hacerlo. O, que es lo que yo siempre hago, pueden darle un fondo. Entonces, aquí dice color, y escogen un color que no sea tan oscuro, que les quede bonito, y le dan aplicar a todas. Entonces, miren que todas, vuelvo aquí a mirar cómo me está quedando. Y miren. No, qué belleza, yo me imagino los que ustedes van a hacer. Yo revisé tres, no me acuerdo los nombres de quién eran tres. Y quedaron maravillosas, muy bonitas, me gustaron mucho. Chicos, cuando terminen, le dan archivo, le dan guardar cómo. Deciden dónde la van a guardar. Yo, por ejemplo, todo lo guardo en mis documentos. Le ponen el nombre, por ejemplo, Marjorie Perea, Daily Routine. Y ya cuando terminen, me la mandan a mi correo. Recuerden que mi correo estoy utilizando el de ginet.perea.medellin.edu.co. Ese es el que más estoy utilizando para los quintos. Listo, chicos, eso es lo que deben hacer. Otros pueden escoger la opción que yo les mostré en la sesión número tres. Que era hacer un cómics. Ustedes deciden, pueden escoger un avatar. No sé lo que ustedes, ustedes saben más de tecnología que yo. Y pueden hacerlo en forma de cómic. Miren que yo esta vez lo hice en forma de cómic. No lo hice en forma de diapositivas. Y miren que ahí está toda mi rutina. Y la otra opción es que hagan un minilibro. Entonces, cogen, como siempre hemos trabajado, las hojas de blog. Cogen las hojas de blog, las doblan a la mitad. Y bien bonito, muchachos, bien bonito, chicos. Comienzan a hacer en cada página del minilibro el dibujo bien bonito y bien coloreado. O lo pueden copiar y pegar y la escritura de la rutina. Cuando regresemos, chicos, vamos a exponer todos estos trabajos que ustedes hicieron relacionados con la rutina. Y recuerden aprendérsela con una pronunciación bien, bien bonita. ¿De acuerdo? Chicos, no siendo más, los quiero mucho. Como los he dicho siempre, los extraño mucho. No veo la hora de que volvamos al colegio. Miren, aquí estoy haciendo la despedida muy rápido con mi letra favorita que es Comic Sans. Voy a ponerle este azul. Y chicos, no siendo más. Bye, bye. Take care. I love you so much.